Chihuahua Pienso que este concepto totalmente nuevo para Chihuahua Nos va a beneficiar a una parte de la población en que ya no tenemos hijos chicos como es mi caso y que pudiera aprovechar todo un concepto en un espacio más pequeño que lo que estamos acostumbrados Muy espaciosos, tienen todo lo que uno necesite para que sean muy confortables y sobre todo para tener una vista linda, muy bonito todo, muy buen diseño, de verdad lo que me siento y creo que todo va a ser súper bien, están hermosos Por insta acabamos de presentar los departamentos de la Torre Espera, el showroom, tenemos dos departamentos muestras y a la vez tenemos una cata de vinos de bodegas vinesas Chihuahua no está acostumbrado a este tipo de proyectos tan vanguardistas, tienen una modernidad, una elegancia tremenda, le va a dar mucha plusvalía a toda nuestra ciudad, es genial, ojalá vengan más proyectos que nos estén, felicidades